Y precisamente Carlos Gómez, actor de Dolphin Tale 2, nos habla del papel que realizó en esta esperada cinta. La espera terminó. Hoy es el gran estreno de la película Dolphin Tale 2, donde descubriremos más sobre la vida de los delfines y cómo podemos ayudar a rescatar esta especie marina. Una historia verídica que nos tocará el corazón. El actor Carlos Gómez, quien interpreta el papel del Dr. Aslan, nos platicó algunos secretos durante el rodaje. Nosotros trabajamos casi el tiempo entero en el mismo aquarium donde estaba Winter, el delfín. Y algunas veces cuando no quería trabajar, cerraba la película y había que irse para la casa. Y después veníamos otra vez cuando él quería trabajar. Muy inteligentes que son los delfines, más que nosotros podemos pensar. Y ayudan a mucho a la gente handicap, que vienen, que están paralizados y eso. Y es como una terapia para ellos. Y aunque usted no lo crea, Winter, la estrella de la película, por ser un delfín especial, tenía todo el derecho de decidir si trabajaba o no. Los entrenadores que están ahí son muy profesionales y lo conocen mucho a lo que es los delfines y el behavior de los delfines. Cuando ellos veían que ya no tenía la energía, porque también él tiene un fin que no le trabaja. Cuando no tenía la energía, enseguida paramos la producción. Y después al otro día ya más o menos estaba en buenas condiciones y empezamos a prever. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera. Y por otro lado, les cuento que a Marisol Terrazas...